El 3 de agosto de 1914, al estallar la guerra en Europa, el general Porfirio Díaz descansaba con los suyos en el Golfo de Gascuña. Desde los inicios del exilio, los Díaz acudían allí todos los años para pasar el verano en las playas de San Juan de Luz. En esa ocasión, rentaron una pequeña finca con paredes de color pistache, la Villa Brisey. Habían hecho amistad cerca de San Juan con un pescador de origen vasco, Ignacio la Vaca, un hombre grande, cordo, que pescaba todas las mañanas con los nietos del general Díaz. Porfirio, su hijo, le regaló ese verano una barca de unos seis metros de eslora, que llamaban Lécano a Papa. La barca tenía un motor VAT de un solo cilindro que costaba mucho echar a andar. Por la madrugada, la vaca le silbaba desde la playa para que salieran juntos a recoger las redes que sembraba durante la noche. A San Juan de Luz también llegó la guerra con aquel verano. El 1 de agosto, dos días antes de que los prusianos marcharan a través de Bélgica, había sido ordenada la movilización. Durante todo el mes de agosto, el ejército alemán penetró por el noroeste de Francia, desde los Países Bajos, pero al abordar el río Marne, su poderosa vanguardia llegaba debilitada por la decisión del general Helmut von Molke, comandante en jefe, de proteger su retaguardia en la región de Lorena. En los primeros días de septiembre, los alemanes fueron por fin detenidos en las colinas de Val de Marne. El precio que se tuvo que pagar en la defensa de París, sin embargo, resultó descomunal. Más de 250.000 soldados murieron en los ejércitos aliados que comandó tan mal el general Joseph Joffre. Los hijos de la vaca fueron de los muchos jóvenes de San Juan de Luz, que salieron hacia el norte en aquel verano de 1914. Junto con otros pescadores más, movilizados también, se dirigieron a la villa Brisey, pocas horas antes de salir para pedir hablar con el general Díaz. Muchos de ellos, cascones, entendían el español. El general los arengó. Les habló del honor que significaba luchar por la patria. La guerra, que sería tan cruel, comenzó con júbilo en aquellos días estivales de 1914. Los soldados franceses que partían al frente de batalla pintaban con tiza sobre sus vagones el destino de su tren, a Berlín. Todos pensaban que las hostilidades iban a finalizar antes de la Navidad. Poco después de comenzar la guerra, a mediados de agosto, el general Díaz salió con su mujer hacia la ciudad de Biarritz. Ambos se reunieron allí con viejos conocidos suyos, exiliados también. Los Casasús. Joaquín de Casasús conocía de tiempo atrás al general Porfirio Díaz. Lo había visto por primera vez cuando cursaba sus estudios de derecho en la Ciudad de México. A partir de entonces, hubo entre los dos una relación estrecha que, con el tiempo, fue reforzada por el cariño que se tuvieron entre sí sus dos esposas. Tenían mucho de qué hablar en aquel verano. Justamente por esas fechas, Venustiano Carranza acababa de llegar con sus ejércitos a la Ciudad de México. En los primeros días de septiembre, con las noticias frescas, salieron juntos hacia el sur en dirección de Lourdes. Con ellos iban Manuel Sierra y Margarita Casasús, marido y mujer, con un niño de dos meses. Justo. En Biarritz habían solicitado al general que fuera con su mujer el padrino de su primer hijo. El 7 de septiembre, por la mañana, tuvo lugar el bautizo de Justito en la Basílica de Lourdes. Nadie supo decir qué sentimientos embargaron al general Díaz, mientras sostuvo entre sus brazos al nieto de don Justo Sierra, de todos sus colaboradores, el único que le habló con la verdad.